... ... ... ... ... Les voy a mostrar un poquito cómo es esto, porque esta es automática y todo son compartimientos. Si sales puedes poner tu número y ya aquí lo vas utilizando, porque aquí está muy fresco. Nosotros tenemos el número 12, así es que estamos abajo. ¿Cómo se enoja? Entre y luego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ajustan ahí! Ahí está. Las escaleras para que vengan hacia aquí abajo. Chum 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 chum. Bueno, antes de que llegue la persona que voy a poner esta cabina, les voy a mostrar. Está preparado para dejar la marija. Tienen almohadas, tienen cobija, frazadas. Esta mesita se guarda de esta manera. Se extiende los sillones y se vuelve una cama. Ahora, sanitario, tiene sistema de audio, bote de basura, botón de emergencia y bueno esta que está aquí es nuestra cabina.